bueno amigos aquí estamos de nuevo en otro vídeo de soldadura hoy vamos a ver qué cordones quedan mejor más bonitos con los con el grupo de de bobina como siempre o el de hilo que también es de no es de bobina precisamente bueno es de bobina pero es de otra manera no se desplaza pero es de hilo con hilo del 9 el de bobina lo vamos a con el estrodo del 2 y los otros inverter el fader y el deco y el otro que tiene un nombre chino que ahora no me acuerdo pues todos con dos y medio y os voy contando las diferencias que hay como quedan los cordones ya os lo seguiré enseñando y así para que tengáis una idea más o menos de cuál suelda mejor o peor porque no vayáis a pensar que los de los de bobina de antes suelda mal lo que pasa es que claro consume mucho más son mucho más pesados y agarra más el electrodo también este es de dos es normalmente el que uso yo más pequeño los otros todos los uso de dos y medio casi siempre casi siempre uso el dos y medio pero bueno en este caso vamos a usar el dos en el de bobina en el de bobina aquí tengo ya la chapa preparada para empezar bueno el primero con el estrodo de dos ya está ahora vamos a ver con hilo el hilo lo vamos a hacer aquí el 5 porque si tira muchas proyecciones entonces vamos a hacerlo aquí así que esperar un momento que voy a preparar la máquina y voy a quitar esta ahora vamos a soldar con hilo de nueve milímetros bueno de nueve será nueve décimas de milímetros no llega al milímetro y y y le vamos a dar spray porque tira muchas proyecciones yo a mí este me gusta para puntear porque es un momento estás tras 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 este también es de bobinao no es de bobina que corre como el otro para bajar los amperaje y eso es tiene dos posiciones mínimo y máximo así que ahí vamos con el hilo así que ahí vamos con el hilo así que ahí vamos con el hilo con el spray no tira tantas con el spray no tira tantas pero hace algo de escoria también no mucha pero hace y quedan las soldaduras más sucias y eso con el hilo flush claro si fuera el gom no yo para soldar personalmente prefiero otro grupo pero habrá gente que no entonces pues hago de todo un poco con el feiber a 71 amperios está así aproximadamente y y y y y y y y ahora vamos a probar con dos y medio también con el deco después ya os enseño todas al final apuntadas con nombre y bien y descascarillado y 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 ya veis como quedaron este es el de bobina el abuelo este es el primer inverter que compre bueno le di el cordón más gordo a breve no es que que eso y y y y este lo di a 71 72 amperios este este que es el deko este lo di me parece que a 90 y algo de amperios y este que es el pequeñín el mini queenie este este lo di a 110 o por ahí creo que ya no me doy mucho cuenta este y este es el de hilo ya veis tiene más proyecciones y esas cosas estos también tienen pero si lo regulas bien el mini queenie casi no tira el pequeñín y el deco tampoco y este tira algo más porque el sistema que trae de soldadura es es ya más antiguo estos ya traen un sistema mejor y da los impulsos muy seguidines este lo da un poco más espaciados y eso es lo que hay ya veis el soldador tampoco se defiende no es ahí para tirar cohetes si el hierro estuviera nuevo suelda queda mejor pero cuando es una pletina que tiene su óxido y sus cosas pues es lo que hay así que ya sabéis amigos hasta el próximo vídeo y apuntaros a mi canal que alguna novedad más habrá chau 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 ¡Gracias!